qué tal bienvenidos al silbatazo de este miércoles 31 de enero el día del primer mes del 2024 y como siempre te traemos lo mejor del mundo deportivo en este breve resumen comenzamos con los bravos de juárez porque como habíamos adelantado ayer en nuestro sitio de noticias punto mx diego mejía no es más director técnico de la escuadra fronteriza ayer por la noche a través de un comunicado el club hizo oficial lo que ya se había dicho diego mejía es el primer entrenador que es despedido en este torneo clausura 2024 el equipo de los bravos lleva solamente un punto de 12 posibles en este arranque de torneo tiene una racha contando el torneo anterior de ocho partidos sin conocer la victoria y solamente tienen un triunfo en los últimos 14 partidos números que los tienen como penúltimo lugar de la tabla general y lo más preocupante últimos en la tabla de porcentajes donde se aplican las multas a los tres últimos lugares diego mejía estuvo tres torneos en uno estuvo cuatro partidos el torneo anterior estuvo completo y cuatro jornadas de este torneo tuvo cinco triunfos en 25 partidos dirigidos a través de redes sociales muchos de sus jugadores cuerpo técnico le desearon mucho éxito en sus futuros proyectos y continuando precisamente con información de los bravos de juárez hoy se llevó a cabo el sorteo para definir la league cup este torneo donde participan todos los clubes de la liga mx y de la mls que se estará disputando en el 26 de julio al 25 de agosto de este año en sedes de eeuu y canadá los bravos ya conocen a sus rivales hay que recordar son grupos de tres equipos avanzan dos a la ronda de 32 a los rivales de bravos serán dos equipos de los estados unidos el equipo de san luis y el equipo de fc dalas estos son los dos rivales el equipo de san luis no avanzó al de la fase de grupos la edición pasada fc dalas llegó hasta los 16 avos de final donde fueron eliminados por el equipo del inter de miami en tanda de penales y bravos fue eliminado en 32 avos de final cuando cayeron por goleada de 71 ante el equipo de los ángeles vamos al fútbol mexicano ayer se jugó parte de la jornada número 4 del torneo clausura 2024 las chivas ya consiguieron su primera victoria vencieron 3 por 2 a los diablos rojos del toluca primer triunfo de fernando gago en su etapa como timonel del rebaño sin embargo también hubo malas noticias en esta victoria ya que se confirmó que gilberto el tiba sepúlveda sufrió una fractura salió lesionado en el partido tiene una fractura y estará fuera varias semanas en otros resultados el equipo de mazatlán igualó dos por dos con el conjunto de león cruz azul le ganó uno por cero al equipo de tijuana donde lo que más se comentó fue el incidente la discusión entre el piojo herrera y alonso y dan alonso al terminar el partido se encontraron en el túnel se dijeron de cosas la liga ya está investigando para ver qué sanción pone a ambos involucrados y en el último partido el equipo de santos laguna goleo tres por cero al conjunto de puebla que también está inmerso en una crisis de resultados y cerramos con información de los juegos olímpicos ya no falta mucho para este magno evento que se va a llevar a cabo este verano en parís y el comité organizador dio a conocer que redujeron la cantidad de asistentes que esperan para la inauguración que serán trescientos mil hay que recordar estos serán los primeros juegos olímpicos en la historia donde la inauguración no se lleve a cabo en un estadio se va a llevar a cabo en lugar público a orillas del río cena y por eso esperan que haya por lo menos trescientos mil asistentes aunque redujeron considerablemente esa cifra por cuestiones de seguridad de estos asistentes 100 mil estarán en gradas y 200 mil estarán repartidos ahí a orillas de este famoso río en parís se acercan los juegos olímpicos de este 2024 y esto ha sido todo por el silbatazo de este miércoles que tengan un excelente día mi nombre es rafael álvarez los invito a que sigan al pendiente de todas las plataformas de noticias